El pasado 27 de junio, en este medio, le dábamos cuenta de la existencia de un testigo protegido que se encuentra declarando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El informante es un militar en activo adscrito a la Guardia Nacional, cuyas razones para presentarse ante los fiscales norteamericanos se mantienen en reserva. Dentro de lo mucho que ha declarado sobre varios casos, hay una información que ha preocupado al gobierno de Estados Unidos. La estrategia de seguridad ya no depende de López Obrador, sino de las Fuerzas Armadas que le han parado el carro al presidente y se han hecho del control de las operaciones. Este cambio de rumbo y mando obedece a la presión de la administración Biden, pero más a la cúpula militar mexicana, que se hartó de la imagen de inacción que generaba en el pueblo. Un claro ejemplo de esta aseveración se dio el 2 de julio en Altar Sonora. César Gutiérrez, abogado especializado en temas castrenses, relata cómo se llevó a cabo la detención de uno de los líderes del cártel de Sinaloa por parte del ejército. 12 elementos del ejército mexicano, un oficial con su tropa, detuvieron al Duranguillo, líder de un brazo del cártel de Sinaloa. Sin embargo, más de 70 sicarios en decenas de vehículos trataron de rescatar al detenido, rodeando a la unidad del ejército con 12 elementos y teniéndolos apuntados con sus armas largas. Los sicarios exigieron la liberación del capo para respetarles la vida a los militares, a lo que el oficial a cargo se negó. ¿Les ofrecieron 10 millones por liberarlo o habría un enfrentamiento? La respuesta fue, aquí nos morimos todos, pero no se lo llevan. Llegó un momento en que los tenían rodeados, en cerca de 18 vehículos. Había más de 70 criminales apuntándoles, en donde incluso les hicieron ofrecimientos de carácter económico, en donde les decían que damos 10 millones de pesos, capo. Nada más regresa, no le respetamos su vida. Y escuchar en las grabaciones, en el radio, porque sé la información de forma directa por las personas que participan ahí. Escuchar al oficial y decirle, váyanse a la chingada, cabrones. Aquí nos morimos todos, pero yo no les entrego a nadie. Y le dijeron, ¿sabes qué? No te juegues la vida, no la arriesgues. Le decían al personal de tropa, si el oficial está loco, no arriesgues la vida por él. Y por ahí el sargento dijo, aquí nos morimos todos, porque somos nosotros elementos del ejército mexicano. Para que la gente lo pueda entender, lo pueda saber. Cuando hay más de 80 criminales apuntándote, y que un oficial del ejército mexicano acepte que le están ofreciendo 10 millones de pesos, que le respetan su vida, y que única y exclusivamente tiene que dejar ir a la persona que acaban de detener. Y él les dice, con los pancalones que tiene, señores, aquí nos morimos todos. Y es cuando empieza la refriega, y esa parte de los videos, que la gente no conoce. Imagínense 80 delincuentes atacando a 12 elementos del ejército mexicano, a un oficial con su tropa. Y que a un sargento, que era el segundo al mando, lo ves como ofrenda su vida, porque el delincuente no se lo lleven. La respuesta de los sicarios fue cerrar calles y carreteras para evitar la llegada de refuerzos. Sin embargo, la respuesta del ejército mexicano y la Guardia Nacional fue llegar a pie, corriendo, porque no podían pasar en vehículos. Sin embargo, para entonces, 12 elementos ya se habían dado con todo, contra 70, cuando llegó el apoyo. Como estaban cerrados los caminos, se escucha como por radio, se baja el personal, oficial y tropas, corriendo, porque querían rescatar a sus compañeros. Y entonces vemos los segundos videos. Para mí es un orgullo, y no voy a utilizar nombres, porque es poner en riesgo la integridad física de las familias, de este sargento, de este cargo, de este oficial, de estos elementos de tropa, pero me llamo de orgullo saber que ellos refrentaron el compromiso que tienen al día con día con el pueblo de México. Se critica la estrategia de abrazos, no balazos, pero el personal militar lo que hace es, único y exclusivamente, cumplir las órdenes que se les dan. Con honorabilidad, se demostró el espíritu de cuerpo que existe entre los mismos elementos, como al escuchar que sus compañeros están siendo agredidos, que ya perdió la vida un sargento, pero que antes de perder la vida, como ese sargento arengó a su mismo personal, escuchar a uno de los soldados cuando me habla por teléfono, y llorando decirme, es que, para mí, un acto de valor más grande que lo que hizo mi sargento, no puede ser. ¿Será este el ejemplo de que el informante del ejército tiene razón y que las fuerzas castrenses han tomado el control de la estrategia? De ser así, ¿cómo se le llama a este fenómeno, donde el mandatario pierde o cede el control de la seguridad nacional y de las fuerzas armadas? Gracias, se lo dejo de tarea.